Los gentilicios son palabras originadas de la asociación humana con el nombre del lugar donde nacieron. Es decir, si una persona nació en Brasil, su gentilicio es brasileño. Sin embargo, los apodos son aquellas denominaciones populares que también se relacionan con el país o sector de donde es oriundo alguna persona. En este caso, a un brasileño popularmente se le conoce como Cariód. En el caso de los centroamericanos no es la excepción. De los seis países de habla hispana que conforman el Ixmo, es decir, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En el caso de Guatemala, a los nacidos en ese país se les apoda como chapines y esto obedece, según datos históricos, a la cercanía del reino de la Capitanía General que dominaba en ese momento la colonia. Y es que los chapines eran una especie de zapatillas hechas en corcho que generaba una forma particular de caminar. Siguiendo el viaje por Centroamérica, llegamos hasta El Salvador, donde sus habitantes reciben el apodo de Guanacos en un principio por formar parte del resto de la Capitanía. Sin embargo, de manera posterior, los aborígenes adoptaron el apodo de Cuscatlecos y el por qué se orienta al origen del vocablo anteriormente citado. Siguiendo este recorrido por la región de América Central, nos detenemos en Honduras, cuyos ciudadanos se les reconoce popularmente como catrachos. El origen se remonta al vocablo chatrice, escrito con X, una autodenominación asumida por los soldados vencedores en las luchas del siglo XIX. Sin embargo, la letra X pasó a ser sorda y muy difícil de pronunciar, por lo que se cambió por una letra K y el apodo pasó a ser catraches, una ambigüedad castellana que luego determinó en lo que hoy se les conoce a los hondureños, como los catrachos. Ahora llegamos a Nicaragua, donde sus habitantes son conocidos popularmente en los países del llamado Triángulo del Norte como mucos. Sin embargo, en Costa Rica, a los nicaragüenses se les puede denominar nicas, esto como un apocope de su gentilicio. Sin embargo, los nacidos en ese país centroamericano prefieren llamarse a sí mismos como pinoleros y esto obedece a que el pinol lo toman como la bebida tradicional y de carácter ancestral, algo que favorece por cierto más a los nicaragüenses, según algunos relatos. En Costa Rica, el apodo tico sí no tiene duda alguna del por qué se le conoce así a los nacidos en ese país. Resulta que para el costarricense existe una costumbre de achicar o hacer más pequeñas las cosas mediante el disminutivo tico o tica. Por ejemplo, algo chiquito para ellos es chiquitico o chiquitica. De eso se desprende el apodo por el que son conocidos internacionalmente. Finalmente llegamos a Panamá, un país que según algunas clasificaciones no pertenece a Centroamérica por haber sido parte de Colombia en tiempos coloniales. Sin embargo, los llamados panas por el apocope de su gentilicio panameño dicen vivir en un país neutral e independiente del Ixmo. Y es que desde la perspectiva económica han logrado serlo, pues al asumir el control del canal de Panamá también asumieron el apodo de canaleros por ser oriundos del único país de América Central atravesado por una vía interoceánica que permite cruzar del Océano Pacífico al Mar Caribe en cuestión de horas. Es importante mencionar que aunque Belice hace fronteras con México y Guatemala y la cartografía mundial lo ubica como un país situado en América Central, el no ser de habla hispana los aleja un poco de las doctrinas culturales centroamericanas, razón por la cual solo se mantienen relacionados comercial y económicamente con el resto del Ixmo. Que difícil es hablar el español, porque todo lo que dice tiene otra definición. Que difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, baja mi país me voy.